Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Portia Y vamos a comenzar de nuevo Vale, el caso es que hemos amanecido un nuevo día Estamos a viernes, 2,5... 2,5 será... ¿Por qué pone 2,5 viernes? ¿What? 2,5, vale, mes 2, día 5, perfecto 2,5, siempre se aprende algo nuevo, así es la vida Estamos a viernes, llega el fin de semana Tenemos por delante todo el día Pero antes tenemos un correíto el cual yo he leído y vosotros no Y a su vez... ¡Pam! No, espera, espera, espera Hay que repetir, hay que repetir Y a su vez... ¡Pam! Tenemos la pecera llena de peces Tenemos las estructuras, no, las decoraciones por todos lados Bueno, bueno, todo trabajando, ya hemos puesto fertilizante Ahora sí se ve, ¿por qué no se ve antes? ¿Por qué no tenía fertilizante? Por cierto, eso está madurete Uy, uy, que está maduro ¿No puedo plantar más? Bueno, ya plantaremos más No, 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 hay que plantarlo ahora, ¿por qué? Porque el tiempo corre, el tiempo huele Y hay que plantar de todo en la vida Vamos a la plantación, que me lío a hablar y no me entero Plantación, 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 plantación Plantación, plantación Mientras hago esta, aprovecha y suscríbete Eh, uno por aquí Le ponemos por allá No es coña, suscríbete, hijo, eh Que yo estoy aquí mientras haciendo esto ¿Por qué no me ha separado? Ah, sí, sí me ha separado una Que estás, que no te enteras Y esto lo colocamos ¡Ole! ¡Ole! ¿Ya te has suscrito? Pues venga, continuemos Vamos, ahí lo tenemos ¡Ok! Vale, hecho esto Ya hemos puesto Es decoración ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué bonito, eh! Uno a cada lado Oaxe O sea, el Oaxe Viene todos los días aquí Se pone, le susurra al oídito Le dice cosas guarras Y coge y se va, ¿sabes? Bueno, el caso es que ¡Uy, Jamelgo! Jamelgo Adiós, soy un caballo Es que está por ahí el otro ¡Jamelgo! ¡Jamelgo! ¿Dónde estás, Jamelgo? Ven aquí Suenan las campanas Cogemos a Jamelgo y avanzamos Y es que Si no os cuento lo que ha pasado No vais a enterar A ver, Sam, ¿qué quieres? ¿Comida santa otra vez? Sé que me viene bien, pero Bla, bla, bla ¿Qué te pasa, Sam? Pareces estresada ¡Hola, Mike! ¿Qué estabas? ¿Hablando sola? ¿Hola? ¿Estoy yo delante y hablas sola? No sé A ti Precisamente te buscaba Te estaba buscando No sé leer Verás, creo que me persigue Una especie de Hada de la comida Vale, no sé qué te has tomado Pero quiero dos ¡Un momento! No me mires así Sí, escucha Desde la semana pasada Alguien me ha estado poniendo Comida sana en el almuerzo Sé que debería comer más sano Pero alguien Que no soy yo Ha tomado la iniciativa De cambiarme la comida Y quiero saber ¿Quién lo está haciendo? ¿Un admirador secreto? ¿Alguien se preocupa por ti? ¿Estás comiendo muchos bollitos Últimamente? ¿Aún estoy haciendo mis cábalas? ¿Me ayudas? ¡Claro que sí! Vamos a investigar ¿Quién se preocupa Que comas bien hoy? Ahí está mi detective Ya está ligado Me muero por saber quién es Un buen punto de partida Sería preguntar a Arlo y Remington ¿Podría ser uno de ellos? Creo yo Tal vez Bueno, esto al final En fin Vamos a ver Entonces aquí vamos nosotros Sí, íbamos a leer un correíto Que vosotros no habéis leído Pero yo sí ¡Ja! Bueno, vamos a ello Del ayuntamiento ¿Tienes un momento? ¿O dos? Esto es que va a ser para largo ¿Sabéis? Tengo un encargo nuevo para Tengo un encargo nuevo Creado especialmente Para tus habilidades de construcción Te hará volar por los cielos Ven a verme en cuanto puedas Alcalde Gale Este construye un cañón Y nos vuela por los aires Ya te lo digo yo Bueno, vamos a ver Tenemos dos cosas hoy Aparte de entregar una mesita A este señor Toma, Lee Una mesita de té Carac Eso, eso Es que entregamos una mesa de té Y nos salen socios por todos lados Vale, vamos a coger Antes de que se me olvide Una misión más Sí, porque es que Si no se me va a olvidar Por cierto Es lunes Y las misiones especiales Que nos iban a poner No han aparecido A ver En cargo del gremio Un motor de agua Cuatro mil pavos ¡Bruuuu! Seis mil ¡Oh, Dios! Un estéreo Pues un estéreo Se hace un estéreo ¿Y tú qué me das, hija? Te la defibra ¡Ay! ¡Ay, Jamelga! Vale Nuestro país nos necesita urgentemente Y para eso Un estéreo Venga, pues un estéreo Un radiogase para todos Nos vamos ¡Ole! ¡Ole! Hay que hacer un estéreo Vale Acordaos Un estéreo, ¿eh? Vamos ahí Vamos ahí Un estéreo ¡Va! ¡Jamelgo! Ahora sí Vamos a hablar Rápido y raudo Hasta donde está el alcalde gay ¡Cabalga, Jamelgo! ¡Cabalga! Vale, ya está Para, ahí me llega Vamos a ver al alcalde gay Por cierto No sé si está adentro Yo me he emocionado Me he metido para adentro Y efectivamente no está la oficina Así somos nosotros Al igual que entramos Salimos ¿Por qué? Porque Porque sí Ya está Ahora ¡Jamelgo! Ahora sí En busca del alcalde gay A ver Le apuntamos con la brújula Hacemos un giro inesperado Cambiamos por aquí Y va a estar en su casa ¿No? Venga, pues le buscamos a su casa ¿Por qué? Porque aún no he ido a trabajar ¿Por qué no he ido a trabajar? Porque es el alcalde Y va cuando le sale de las narices Ojito Río familiar A ver Mira, mira, mira Como un champa Lampar Mira, mira Atentos, atentos Ahí está Mira Ahora que le iba a decir Que como el bailecillo Y se me baja ¡Hasta, trae! ¿Qué haces? Pero no te sientes Habla con él Ay, Dios Nos sentamos Nos sentamos todos a comer Venga, a ver No, hi No, reunión familiar O sea, ¿qué pasa? Que me digo que me siento Y que me voy a estar corriendo Pero que es esto, Dios mío Alcalde gay El hijo Ven aquí Ah, has recibido mi correo Bien, bien Estoy impresionado Con tu comportamiento recientemente Sobre todo cuando te encargaste De esas De esos chanchullos Del desierto Así que No he podido evitar Ofrecerte este proyecto Solamente a ti ¿Por qué? Porque sabes que soy un crack ¿Por qué? Porque somos el número uno Desde el minuto dos O el mes dos Pero el caso es que somos Los número uno Y lo sabes Considero que este proyecto Es la llena en el pastel De Portia No habrá combate peligroso Ni tendrás que arreglar Un sistema estropeado Espero Este solo debería ser Un beneficio para la ciudad ¿Qué me estás diciendo? ¿Que voy a trabajar de gratis Un encargo de mierda? ¿Cómo va esto? Ah, eso Suéltame el proyectito El parque de globos Aerostáticos de Portia He querido construir algo así En Portia Desde que monté un globo Durante la guerra Hace décadas Las vistas desde el globo Son estupendas Seguro que le van a encantar Tanto a la gente de Portia Como a los visitantes Además Por fin tengo el dinero necesario Has estado rando, eh Granduyón Si no recuerdo mal El proyecto tendrá dos partes Primero Si no recuerdan mal ¿Qué pasa? ¿No sabes cómo es el proyecto? ¿Mancho? ¿Si lo has dicho tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero tendrás que construir Una plataforma de aterrizaje Y los globos Después tendrás que instalar Que instalar los globos ¿En el sitio correcto? Sí Porque a ver Si haces una pista Y lo instalas en el pueblo de al lado La cosa no funciona ¿No? ¿Divertido o no? Sí Es acojonante El hacer una pista de mierda Para poner dos globos A ver Luego usarlos Sí De hecho seremos los primeros en usarlos ¿No? Ya que los montamos Habrá que probarlos ¿Crees que puedes con ello? Por favor Decídselo vosotros Porque yo Somos la Si es que somos los number one De este juego Fiesta de globos Bueno Genial He habido algo de espacio Para este proyecto Acerca del estanque de los patos Detrás del rancho de McDonald's Tendrás que instalar La plataforma de aterrizaje allí Me he tomado la libertad De comentárselo a Petra Está segura de que es posible Construir un global estático Y una plataforma Pero hará falta investigarlos Tendrás que ir a hablar con ella Pero si Déjame ensamblarlos Y yo te hago un par de globos Y un cestón Que tengo ya hecho En cualquier caso Tendrás otros asuntos De preocuparte Ten cuidado Y que te diviertas No hay ninguna prisa Para este proyecto Cesto Mi propia impaciencia Porque este proyecto Salga adelante O más bien Suba hacia arriba Las dos cosas Crack No te preocupes Vale Por cierto Ginger ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has escondido ahí? ¿Eh? ¿Pillina? Me gustan mucho las pequeñas baratijas Pero me resulta difícil recolectar los materiales No quiero molestar Pero es la misma chava de siempre Podéis cambiar un poquito Adiós Nos vamos Bueno, 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 bueno Vale Pues A ver Tenemos varios encargos Uno va a hacer Dios amigo No No te pongas así delante mía Por Dios Uf Vale Vamos a ver Tenemos que hablar con Petra ¿No? Y Petra está en su lugar de trabajo Ok, ok, ok Vale En este juego no me da la vida Para hacer todo Uf Vamos a ver Petra, hija mía Coméntame Cómo quiere que está Un globo aerotáctico A ver, Petra Ah Digo, Dios Me ha engañado Por cierto, aquí ha cambiado algo Hola Hola Vale, pues se ponen en verde Todos los planos que tengo y demás Perfecto Sin ningún problema Ok, 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 ok Y otra vez Ok Ya está Listo ¿Estás aquí por los diagramas? No He venido porque me aburría ¿Sabes? Yo me encargo Vas a necesitar una cesta Para una o dos personas Aclárate Una o dos Es diferente, ¿vale? Eso es todo el tamaño Algo para mover el globo Y una tela adecuada Para el propio globo Para completar la investigación Creo que necesitamos Cinco discos de datos Para ti para siempre Vale, llevaré un tiempo a analizar Os avisaré cuando tengamos algo Bla, 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 bla Unos días y esas cosas Por cierto Aquí podemos ver Ver, ver, ver Ver, ¿sabes? Como te digo yo Todas estas que tenemos nuevas, ¿no? Las tatuas de la diosa Ya las tenemos Tenemos para hacer piezo submarino Que tengo la primera pieza Y así Nuevo, nuevo, nuevo La maqueta Del centro de rendimiento Ah, hay una muñeca de verano Y una muñeca invierna Qué bonito La estatua de león Tengo el cabezón también El gato de la suerte Tengo también el cabezón Me parece que era Figura de barro Figura de barro De hombre, de mujer De no sé qué Un cohete De la maqueta de avión Del velero Del mundo entero Y me la Vámonos de aquí Dios, es que te lías Te lías Te lías Y no nos da el tiempo Al final tengo que llamarle a alguien elías ¿Por qué? Porque se lía ¡Vamos, vamos! Vamos con ello Vamos con ello ¡Jamelgo! Tenemos muchas tareas que hacer En primer lugar Vamos a ir a construir Lo que viene a ser Un estéreo O eso creo ¿Por qué? Porque espero que ¿Qué pasa, crack? One, two, one, two, one, two ¿Por qué tienes una miración en la cabeza, crack? Ah, es verdad Que tenemos que investigar Lo de la comida ¿Comida sana? ¿Por qué me molestaría Hacer algo así? Porque me va a preguntar A alguien de la clínica Del Dr. Su Al fin y al cabo Están al lado del edificio Del cuerpo civil Así que podría haber sido el culpable Por cierto Antes de irnos En un correíto Nos puso Que ya que le hicimos Una máquina De esta súper guay De confeccionar ropa Vale, una máquina de coser Que no me sabía No, hombre, no te golpes Casi te golpeas Así te golpeas Venga, vamos, Carlos Vamos a hablar ¡Uh! Revisar Vale, esto que nos dijo Que podíamos venir a revisar Iba a revisar Nuestros atributos De la ropa Lo cual tenemos La misma ropa Prácticamente Desde que empezamos Pero bueno La nueva máquina de coser Es muy chola He estado probando Amigo, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Por qué te subes encima? ¡Dios! Con varias de las prendas De mis hijas Incluso puedo modificar Los atributos De la ropa ¿Por qué no me das algo Que quieras que pruebe? Vale, tutorial de modificaciones Interactúa con Carlos O la encina Modifica También puedes aprovechar Que te dirijas Tienda de Carlos Y trabajas en la máquina de coser Industrial Selecciona la prenda Que quieres modificar Confirma Y al siguiente paso Al modificar una prenda Puedes mantener su apariencia Pero cambiar sus estadísticas Con la de otra prenda Todas las prendas Que has Tatatatatatatata Ahí básicamente Que se vea la misma imagen Pero te ponga las estadísticas De la nueva prenda Ok Vale, pues ¿Qué clothing Do you want modified? No hay equipamiento ¿Cómo que hay equipamiento disponible? Vamos a ver ¿Qué nos compramos? ¿Cómo quiero ir? ¿Quiero ir de rojo? ¿Quiero ir de azul? ¿Quiero tener una chaqueta roja? ¿Cuánto dinero tenemos? 31.000 pavos ¿Por qué? Porque somos enormes Grandes Genuinos A ver, vamos a ver Defensa 30-15 30-15 60-20 60-20 60-20 90-25 90-25 Que buena rima ¿Qué buena rima sale con 90-25? ¿No? ¡Holo! ¡Holo! 80-30 Vale, claro Es que a ver Tú te pones esta ropa Pero dices No me voy de smoking a la granja Ajá 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 Esto ¿Vale? Ya está Sabemos que se puede hacer Pero no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque no vamos Se nos pasa el tiempo Y no hacemos nada Lo que tenemos que hacer realmente Entonces En primer lugar Vamos a ir a hacer ese pequeño estéreo Que tenemos que hacer Para el comercio Y para poder pillar mañana otro Aunque claro Es fin de semana Con lo cual tenemos más tiempo Podemos coger As de clinic está Ah, vale, sí Bueno, a ver Jamego, jamego Jamego, jamego ¡Eclárate! Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar por partes Un estéreo, ¿no? Vale, aquí no El estéreo es aquí Crack Tranquilicémonos Respiremos un poquito Busquemos nuestro momento zen Y busquemos un estéreo ¡Un estéreo! Perfecto Construimos el estéreo ¿Qué nos pide el estéreo? Pues este Fabuloso estéreo Que vamos a construir Para el fabuloso pueblo de Portia Requiere todo esto Rollos de cobre Casete Y bueno, a ver Dos rollos de cobre No, empecemos a liarlos Dos rolletes Rollos de cobre Espera, ¿rollos de cobre? Bueno, espera Vamos a hacer una cosa Nos venimos aquí Rollos de cobre Ya tenemos dos Un casete Tenemos para fabricar Al menos uno Un cuerno de estos ¿Qué necesitamos? Cuero azul Uno más de cuero azul Vale, vamos a hacer Un más de cuero azul Un poquito, eh Pues no No nos da No nos da Que quien dice uno más De cuero ¿Cómo hago el cuero azul aquí? ¡Holo! ¡Holo! ¡Menudo giro inesperado De los acontecimientos! Me acabo de quedarte loco ¿Cómo hago aquí el cuero azul? Cuero azul De botín Vale, bueno Pues tenemos que conseguir Uno de cuero azul No tengo muy claro Dónde Ya me imagino Que con los pajarracos Y cosas así Y demás Pero Pero Vamos a hacer otra cosa ¿No venderá esta muchacha Cuero azul? Le compramos uno del tirón A ver ¿Tienes para comprar cuero azul? Digo, para vender cuero azul No No tiene para vender cuero azul Pues nuestro gozo En un pozo ¿Vale? Así es la vida Muy bien Pues no tiene para vender cuero azul Habrá que conseguir cuero azul ¿Dónde conseguimos cuero azul? Ni perri Pero podemos ir haciendo otras cosas Mientras Antes de conseguir cuero azul Vamos a poner el casete Por ejemplo ¿Vale? Casete por aquí Ok, ok Quita Dios A ver, déjame el go Vete a casa un rato Ahora te cojo Venga, anda Tira Vamos Placa de bronce Ojito Que tienes para casa No me he arrepentido De bronce, eh Cuidadito ahí Que luego nos equivocamos Plaquita Aquí De cobre no De bronce sí Vale Hacemos lo de siempre Dejamos uno aquí Para luego la vuelta Vamos Venga, ya está Ya estamos centrados Esto lo ha visto un poco Para toda la regla Suscríbete Cuerno de cuero Cuerno de cuero Cuerno de cuero Vale Los dos cuernos de cuero De momento nada Y el pequeño chip de silicio Que es por dos Por dos Por dos Dos chips de silicio Ep Quieto ahí Chip de silicio Esto le damos dos directamente Y sin problemas Vale Pues ponemos Dos por aquí Eso es Ahora vamos por aquí Ordenamos todo Y ahora sí, Jamelgo Mira, te voy a recoger la mierda Para que estés contento ¿Eh? Has visto Iba a llevar la mierda Todo el día en el bolsillo Para que nos huela Jamelgo Tenemos una misión Conseguir cuero ¿Dónde es eso? Pues ahora mismo te lo cuento Nananana Parada Didi Jamelgo Jamelgo Saca de jamel A pasear Vamos Esglurpis Bien delicada Cuidado que nos han dado un baño Fuera azul Ya tenemos uno Vamos ¿Qué? Ah Dios Que me he duchado hasta mañana Dios santo La verdad Anda, anda, anda Anda Vamos Aquaman Otro cuero azul Perfecto No tarda mucho en averiguar Lo del cuero azul ¿Eh? Somos unos cracks Y ¡Pam! Dios Es que sacamos El 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 Godre Mía Un Super Fulpe Con Slurpe Dios Podemos Con Todos Vale Pues como podéis ver En el inventario Ya tenemos Once Con lo cual Ya hemos dado A los Slurpe Gulp Mulpe Lo suyo Con lo tuyo Con lo mío Con lo de él Que al final Han pillado Todos Para darme Lo que necesitaba Y una vez Que encuentre La parada de Portia Que está aquí A ver A ver Bájame Algo Ahí lo tenemos Nos vamos a Vol ¿Por qué hay tantas Estrellitas? Una misteriosa De la comida Hay que preguntar por ahí, la mesa redonda Misteriosa, vale, esto es a la gente que tenemos que preguntar Para averiguar lo de Sam, pero antes Nos volvemos a casa, crack Vale, vamos, a por ese estéreo Antes de que acabe el día tiene que estar ese estéreo hecho Así, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Uy, si es que voy sobrao Macho, voy sobrao Vamos Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ¿Por qué cuando llego aquí grito? No lo sé, tío, me sale solo Vale, ya puedo hacer los dos, además es que son dos O sea, no puedo hacer más, ¡perfecto! Ya tendremos que hacer los Los más burpees, burpees otro día, ¿vale? Bueno, ey ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Ah, el rollo de cobre por dos ¿Por qué te falta Un rollo de cobre por dos? Pues porque no lo has puesto antes Es evidente, ¿no? Vale, ponemos el rollo de cobre que era lo único que nos faltaba Recogemos el estéreo Pillamos a Jamelgo Y vamos a hacer más preguntas Antes de que la gente se vaya a dormir A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hay gente a la que preguntar ¡Villango! Tenemos que preguntarte sobre Sam ¿Le has cambiado la dieta? ¿La ves gorda? ¿Le has querido llamar fofita pero no te has atrevido? A ver, Anthony ¿También Anthony? Ah, le encargo del gremio, vale Para ti es el... Sí, es que soy súper rápido, crack A ver, Dr. Sue ¿A la arte comidas en el almuerzo? Creo que sé quién es Phil siempre lleva mucha comida para almorzar, suficiente para dos Siempre pensé que comía con nadie más Pero nunca la he visto hacerlo Anda, mira Anda, si va a ser la doctora Y ojito que aquí la doctora no está, ¿no? Philips, ¿dónde estás? Y no me digas que te has ido a casa Ojito y la gafa Y Philips está en la plaza Ok ¡Jabelgo! ¡Rápido! ¡Hacia la plaza! Pero a esa plaza ¡Ole! Aquí la tenemos Philips, atroca como una hermana ¿Qué haces con tu comida, muchacha? ¡Ay, Dr. Sue! ¡Está observador como de costumbre! Supongo que no puedo ocultarlo para siempre Sí, he sido yo Quiero cambiar el hábito de Sam de comer comida basura para almorzar Pero no creo que me vaya a hacer caso Ha sido una intervención Su manera de comer tan poco saludable me ponía de los nervios Como amiga, no puedo quedarme de brazos cruzados Supongo que estaría molesta Dile a que fui yo y que lo siento Bueno No mucho Philips, dame un puntito, ¿no? ¿Qué voz más cálida, suave y dulce tiene, eh? Estás como para entrar en mi, muchacha Bueno, vamos a ver Hay que buscar a Sam Y Sam tiene que estar por aquí, ¿no? A ver... Sam Sam, Sam Dios ¡Ah! ¡Ah! Vale, subimos 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 ¿Y Sam vive aquí o qué? La casa de Sam Vale, pues sí Sam vive aquí ¿No lo sabíais? Pues yo tampoco No pasa nada Seguramente en algún vídeo anterior lo hayamos visto Oh, no Todo es posible en la vida del señor Vale, vamos a ver Hemos hecho lo de Sam Tenemos que experimentar el... El... El diagrama Tenemos que hablar con Sam Mañana ¿Por qué? Porque hemos descubierto que es la doctora Philips Madre mía, es que somos unos investigadores A tope A tope Pero es que no puedo esperar ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿queréis saber qué opina Sam De todo esto? ¿Eh? ¿Queréis saber lo que opina Sam? Si se va a enfadar Si no se va a enfadar Madre mía ¿Qué hará con Philips? ¿La dejará de hablar? ¿Seguirá comiendo con ella? No lo sé Pero me vengo a ver los peces Y mientras miran los peces Nos los dejamos aquí ¡Hala! El próximo día más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima